Hoy entro dentro del marco de teatro argentino que tenemos este mes en el Teatro Martinelli una función esperada por todos los vecinos, una función que ha recorrido los mejores escenarios de todo el país así que poder tener en San Fernando la obra de confesión de mujeres de 30 realmente un orgullo para todos los sanfernandinos y bueno, a sala llena vamos a estar compartiendo con estas grandes actrices que han recorrido todo el país hemos tenido obras realmente de primer nivel como es también la de hoy y también muchísimas obras de primer nivel hechas por vecinos, por artistas sanfernandinos así que invitamos a todos los artistas del municipio a que se acerquen al teatro y a todos los vecinos que miren nuestra programación en la página del municipio, en el Facebook del teatro para que estén al tanto y puedan participar de nuestro Teatro Martinelli Muy contentas de estar acá y de que también un montón de gente que por ahí no nos puede venir a ver hasta el centro, etc. nos pueda ver acá, así que siempre está bueno llegar a todos lados y viajar con lo que a uno le gusta está buenísimo porque justamente lográs que un montón de gente pueda acceder a verte presentamos cada una de distintos tipos de mujeres y situaciones que pasan las mujeres a esta edad en realidad no solo a esta edad porque vienen mujeres de 20, de 40, de 60 viene mucho hombre que arrastrado por la mujer después la termina pasando muy bien el lugar y el rol de la mujer fue cambiando en el tiempo, lo cual es muy interesante todavía falta pero vamos en camino y lo que contamos es qué le pasa a las mujeres de hoy siempre vamos al teatro y acá a menudo venimos así, está accesible, está cerca, muy bonito lugar experiencia maravillosa, es lo que estábamos hablando la posibilidad que esta Intendencia nos brinde para que se acerque a estos lugares y no tener que ir a Capital que nos resulta tan difícil, no es cierto, salir de acá nosotros somos de acá y es difícil salir para allá o el auto estacionar o el tren y el volver es un garrón gracias